En Trat Fitness encuentras un servicio de gimnasio integral especializado en rutinas para bajar de peso y aumentar tu masa muscular. Crearemos eventos deportivos que buscan integrar a las familias santerrofeñas en competencias únicas. Contamos con todo el equipo industrial y humano para que disfrutes de entrenar. En Trat Fitness serás más que bienvenido, más que un gimnasio somos una familia. Visítanos, estamos ubicados en el tercer nivel del edificio 3124 o en Santa Cruz en el barrio La Cruz.